Terrícolas, bienvenidos al notidiario de hoy. Vamos a hablar sobre el último ciclo biogeoquímico de toda esta serie de videos que hemos transmitido. Y le toca el turno al ciclo del oxígeno. Pero antes de comenzar con la información, te recuerdo suscribirte al canal de Planeta Cero en YouTube, regalarme un like y compartir la información para que podamos seguir haciendo estos videos y más gente se entere de todo lo que podemos hacer para cuidar al planeta. Ahora sí, Terrícolas, comenzamos con la información. El oxígeno es uno de los elementos esenciales tanto para el planeta Tierra como para la vida. Y se le conoce como oxígeno molecular o elemental. Aquí en la pantalla tenemos a la molécula de oxígeno, el cual se compone de dos átomos de oxígeno. Aquí tenemos uno y aquí tenemos al otro. Amigos, el reservorio más grande de oxígeno se encuentra en la atmósfera, que contiene una gran cantidad de este compuesto. Aquí lo vemos esquemáticamente en la imagen, en esta parte. Sin embargo, el oxígeno molecular no es el único compuesto de oxígeno que se encuentra en la atmósfera. También podemos tener al átomo de oxígeno, el cual está compuesto de 8 electrones, 2 en su capa S y 6 en su capa P. Se le conoce como elemento o átomo de oxígeno porque solamente hay uno. Por ejemplo, en este caso donde tenemos 3 átomos de oxígeno, aquí 1, 2, 3, se le conoce como molécula o compuesto. A esta molécula de 3 átomos de oxígeno se le conoce como el ozono. Es importante mencionar que el ozono se encuentra en una de las capas de la atmósfera, llamada estratosfera. Esta capa, aquí la tenemos, se encarga de filtrar la radiación electromagnética que proviene del Sol. Esto quiere decir que la radiación entre 220 a 330 nanómetros se queda en esta parte de la atmósfera. Y esto no permite que llegue o que penetre a la Tierra. Ya que esta radiación, al tener mucha energía, causa diversos efectos dañinos. Es por eso que debemos de usar protección solar. Porque a veces este ozono no es suficiente para detener estos rayos provenientes del Sol. Y por eso necesitamos tener una protección en nuestra piel. Pero si no existiera este ozono, los rayos solares entrarían con más fuerza y más energía a nuestro planeta. Y lo cual sí podríamos tener un grave problema de salud. Entonces, es así como el ozono protege la vida en la Tierra. En la pantalla vemos la reacción química de este proceso. Tenemos aquí al ozono que reacciona con la radiación electromagnética para formar el oxígeno molecular y un átomo de oxígeno. También el oxígeno elemental puede reaccionar con la radiación y descomponerse en dos átomos de oxígeno. Bueno, ahora vamos a hablar cómo es que el oxígeno reacciona con otros elementos para formar diversos compuestos. Aquí tenemos el oxígeno molecular, donde reacciona con el monóxido de carbono para producir el CO2. Pero también puede producir agua por medio de esta reacción, en donde el oxígeno reacciona con la biomasa para producir CO2 y agua. También, por medio de otras reacciones, el oxígeno forma minerales y materia orgánica. Por esta razón, el ciclo del oxígeno está fuertemente ligado a los otros ciclos biogeoquímicos. Ahora, déjenme comentarles que el oxígeno elemental se enlaza químicamente por medio de varios procesos que generan energía. Particularmente esta, la reacción de combustión y en los procesos metabólicos en los organismos, como la respiración. Aquí les muestro la reacción de combustión. Digamos que esta es la reacción general, la que siempre nos enseñan en la escuela. Donde el oxígeno, aquí lo tenemos, oxida al carbono para producir CO2 y agua. Pero debemos tener en cuenta que en vez del metano, a esta molécula se le llama metano, también podemos tener otras moléculas orgánicas, no sé, como el etanol, el propano o ejemplos más conocidos como los compuestos que forman las gasolinas o la biomasa. En el caso de la respiración, es un proceso similar. Cuando inhalamos oxígeno, al hacer esto, nuestros pulmones se encargan de oxigenar todo nuestro cuerpo. Y cuando ya hizo esta función, al momento de exhalar, emitimos CO2 y agua, en una pequeña cantidad y en forma gaseosa. El oxígeno elemental también oxida sustancias inorgánicas, como el hierro cero y el hierro dos. Aquí lo tenemos, esta es la reacción de oxidación del hierro. El ciclo del oxígeno se completa con la fotosíntesis. Cuando el CO2 reacciona con la luz solar y el agua, produce la biomasa y el oxígeno. De esta forma, el oxígeno vuelve a ser gaseoso y se vuelve a transportar a la atmósfera. Terrícolas, este es el ciclo del oxígeno. Como vemos, el intercambio se lleva a cabo entre la atmósfera, en esta parte, en la geosfera, cuando tenemos los minerales, la hidrósfera y la biosfera, ya sea por la fotosíntesis o por el medio de respiración. También tiene interacciones con la antropósfera, ya que muchos procesos utilizan el oxígeno y producen CO2. Aquí lo tenemos en esta parte de la imagen. Bueno, Terrícolas, espero que te haya gustado el video. Ya terminamos con esta parte de los ciclos biogeoquímicos, por fin. Te recuerdo también suscribirte al canal, regalarme un like. Yo soy Jazmín y nos vemos en los próximos videos. Adiós.